¿Qué es la artistas que traemos todos los años? Este año hemos traído artistas que traemos todos los años, porque son artistas nuestros desde hace muchos años, a los que valoramos mucho, como José Manuel Ballester, Dari Urzai, Daniel Verbis, que está aquí, en el fondo, Antonio Mesones, y también hay algunas incorporaciones de artistas que hemos fichado últimamente, como puede ser Marina Núñez, la que vamos a tener una exposición en mayo con Foto España, y también algunos extranjeros, como Mona Kun, que ha hecho una exposición en septiembre, entonces normalmente la exposición que tenemos en septiembre solemos traer algunas de las piezas también a Arco. En total son diez artistas, ocho españoles, dos extranjeros, una Mona Kun, que es de Los Ángeles, y Miguel Aguirre, que es latinoamericano, de Perú, que además está exponiendo últimamente también en Alcala 31, en la exposición de los 44 peruanos de la colección Hochschild, entonces, bueno, pues una representación de lo que es la galería, bastante variado, todo artistas vivos, por supuesto, y además obras últimas de ellos, obras recientes, la mayoría están estrenadas en la feria, se ven por primera vez. Esta obra tan impactante, yo creo, me recuerda al grito de Munch, realmente, ¿verdad? Es un poco, tiene una apariencia de, bueno, protesta o asombro o lamento. Daniel Verbis para mí es uno de los pintores españoles contemporáneos más interesantes, tanto por su lenguaje, como por el colorido, sus formas, entonces me parece un cuadro muy importante de su reciente trabajo y muy fascinante. Yo creo que es una obra realmente que te atrapa, que te, que no sé, creéis que vas a poder introducirte en él, invita a introducirse.